Música Bueno, es un mito simbólico que finaliza un proceso que se ha extendido desde el año pasado, desde abril del año pasado un proceso largo, intenso, en el que participó mucha gente y que hoy día nos permite contar con un informe que da cuenta de todos los avances que ha tenido la universidad desde el proceso anterior hasta este proceso por lo tanto es una instancia, me parece a mí, muy importante Llevamos aproximadamente un año y medio trabajando en este informe de autoevaluación poniendo en valor lo que ha sido el trabajo de nuestra universidad durante los últimos cinco años se trata de un informe que ha sido construido de forma participativa que ha contemplado la opinión, la visión de los distintos gestamentos de las y los estudiantes, de las y los funcionarios y también de las y los académicos es un trabajo que ha comprometido a la mayor parte de las unidades que tienen que ver con la gestión académico-administrativa y que hoy día nos permite visualizar los resultados de estos últimos cinco años Ahora viene la preparación para la visita de pares que va a implicar por un lado toda una serie de estrategias de comunicación para mantener a la comunidad informada y por otro lado también una serie de reuniones para poder difundir los resultados de este proceso de autoevaluación y otra instancia de preparación para aquellos que van a participar en la visita de pares Hemos cumplido con los planes de mejora tenemos resultados que son bastante buenos cuando nos comparamos con el sistema hemos hecho ese ejercicio de poner en perspectiva los resultados que tenemos con otras instituciones y creemos que ocupamos un lugar de liderazgo dentro del sistema universitario chileno por cierto no corresponde hacer pronóstico respecto del resultado tenemos que esperar pero esa espera la estamos teniendo con mucho optimismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!